Vamos a pasar a lo que es un taller que nos va a brindar desde Argentina, Jorge Omar Quiroga. Profesor de robótica en diferentes instituciones, desarrollador de proyectos en microcontroladores. En los cursos que imparte, relaciona la robótica con la matemática y la ciencia. Qué interesante, vamos a estar acá con el taller de calculadora con Arduino. Bueno, Jorge, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que es un honor ser parte de esta gran cantidad de expositores que hay de toda América. Un honor tenerte con nosotros, Jorge. Adelante. Bien, bueno, mi nombre es Jorge Quiroga, como bien lo dijeron. Y en mi caso soy instructor de robótica en Argentina, en una provincia que se llama Catamarca. Se encuentra al noroeste. Y en este caso estoy como instructor en el Novo Tecnológico, donde tiene la particularidad, donde se prioriza lo que es el aprendizaje de la robótica, la programación, el diseño 3D. Así que bueno, voy a compartir unas diapositivas para empezar. Y por supuesto, cualquier pregunta, voy a estar atento acá, que me lo puedan transmitir. En mi caso, bueno, como bien dije, soy instructor de robótica. Este va a ser un taller donde vamos a ver cómo se realiza una calculadora simple con Arduino. La idea es motivar el aprendizaje. Cada instancia tiene que ser una instancia de aprendizaje. Y donde vamos a ver nuevas particularidades de cómo se programa un Arduino. Con pocos componentes. La idea es que podamos desarrollar una calculadora y que esta calculadora utilice la menor cantidad de componentes posibles. Bien, bueno, pasamos acá. Bueno, primero les voy a contar un poco del Novo Tecnológico. Tenemos como lema lo que es la educación para el futuro. Y en base a la educación para el futuro, tenemos un área que es el laboratorio de desarrollo. En este laboratorio de desarrollo se desarrollaron lo que son diferentes kits de robótica educativa. Acá bueno, tenemos en pantalla lo que son, como podemos ver, el primero. Este es lo que sería el R1. Es un robot muy parecido al V-Bot, el conocido V-Bot, donde tenemos una botonera, donde le podemos introducir una serie de comandos, donde va a direccionar el robot. Podemos direccionarlo en los puntos cardinales. Puede avanzar, retroceder, girar. Luego tenemos un R2, donde el robot puede moverte. Lo podemos programar en bloque, con en bloque. Obviamente, todos estos tienen Arduino y tienen un sensor de ultrasonido. La particularidad de este robot es que tiene un reproductor de MP3, lo cual los alumnos pueden introducir ahí sus propios sonidos. Luego tenemos el R3, donde es un robot. Bueno, acá los tengo para mostrarlos, así que ya los voy a mostrar en un ratito. Tenemos el R3, donde cuenta con un sensor de ultrasonido también. La particularidad de este robot es que el sensor de ultrasonido tiene movimiento a través de un servomotor. Y tenemos los robots que utilizamos para batalla de robots y para competencia de fútbol. Bien, bueno, a ver, acá tengo para mostrarlos a los robots. Más que nada los muestro, por si alguien está interesado después, puede contactarse acá con el nuevo TNOR con los muestros rápidamente. Y bueno, ahí van a poder acceder a los archivos para, si lo quieren hacer, lo quieren replicar a los robots. Ahí tenemos la cámara, perfecto. Bueno, este es el F1, lo quería mostrar para que lo puedan ver. Tiene un circuito simple. Tenemos una introducción de comandos por teclado. Y se puede encender y funciona muy similar al B-Bot. Acá podemos presionar el botón hacia adelante y va a avanzar. Bien, y así podemos lograr acciones de que puedan moverse hacia los costados, de que puedan moverse en un mapa de cuadrícula. Y de esta forma enseñar a los alumnos a resolver ejercicios en lo que serían los puntos cardinales. Bien, acá ahora voy a mostrar lo que es el S2. El S2 lo que tiene es lo que tenemos aquí, como les decía, tenemos un reproductor de MP3, ahí arriba. Y tenemos un sensor de ultrasonido fijo. Bien, y se lo puede programar a través de EnBlock. Bien, bueno, pasamos entonces al R3. Bien, lo muestro rápidamente, pero los que estén interesados, todo es abierto, así que van a... Se pueden contactar conmigo, con el nuevo teléfono fijo, al final de la charla voy a dejar los canales de comunicación. Y lo pueden replicar, van a ver que está todo el contenido. Les digo que todo el robot, todo lo que es la estructura de los robots, están impresas en 3D. Todas las estructuras de todos los robots. Bueno, acá como podemos ver, este tiene un sensor de ultrasonido. Que lo mueve. A ver, ahí lo encendemos. Ahí está. Bien. Bien, me lo mueve y toma el camino donde tiene libre y empieza a mover los motores para avanzar. Bien. Bueno, este robot también se lo puede programar en bloque, lo cual es muy simple a través de EnBlock. Bien. Luego tenemos lo que son los robots que son para las competencias. Esto acá actualizamos en el nuevo tecnológico diferentes competencias, tanto de sumo como de fútbol. Bien. Y tenemos acá al Joker, ¿sí? Bueno, este es un robot que está hecha con motores de corriente continua, también con Arduino. Y como pueden ver, acá, si se puede ver, ahí está. Tenemos un Bluetooth, ¿sí? Se lo conecta por Bluetooth. La particularidad de este robot es que los chicos lo pueden programar en C para darle los movimientos. Y se puede desarrollar, los chicos pueden desarrollar su propia aplicación Bluetooth para moverlo al robot, ¿bien? Esa es una de las partículas que tiene. Y, bueno, esta es la versión que se utiliza para sumo, ¿sí? Como pueden ver, es un pico para chocar con los otros robots. Está impreso en 3D. Bueno, todas esas manchas que se ven ahí son de los chicos que le dieron su uso al robot, ¿sí? Le dieron su uso. Y, bueno, después tenemos a nuestro robot, que obviamente hicimos un robot de nuestro campeón del mundo. Un robot en honor a Messi. Bien. Para que juegue al fútbol, este robot es la electrónica y la estructura es similar al robot de sumo. La única diferencia que tiene este robot es que acá tenemos una pala para poder empujar la pelota, ¿sí? Pero funciona de la misma forma. Se lo puede programar en C desde el IDE de Arduino. También se lo podría programar en bloques. Y, al tener ya conectado el Bluetooth, los chicos pueden desarrollar su propia aplicación Bluetooth para mover los robots, ¿bien? Bueno, todos estos robots fueron desarrollados por el nodo tecnológico. En el nodo tecnológico, antes se utilizaba una tecnología que era muy costosa. Que, bueno, es conocida, es la tecnología del Evo, el Evo EV3. Y decidimos reemplazar por esta gama de robots que tienen sus particularidades. Podemos aprender a desarrollar nuestros propios códigos, nuestra propia lógica de programación en bloques. Y también podemos programar en C, ¿bien? A través del IDE de Arduino. Y esto tiene la particularidad de que, al ser Arduino, tenemos un código abierto y podemos interactuar con personas de otros lugares del mundo, ¿sí? Y, bueno, como les decía, todo lo que es la estructura del robot está impresa en 3D. Acá en el nodo tecnológico tenemos un equipo de diseño e impresión 3D. Así que, bueno, los chicos fueron los que diseñaron lo que es la estructura. Y, bueno, como les digo, los canales de comunicación van a quedar abiertos al final de la charla. Les lo voy a transmitir para que el que desee se pueda comunicar conmigo, con el nodo tecnológico y los pueda imprimir. Bien, bueno, ahora sí vamos a continuar con lo de hoy. Bien, venimos aquí. Sí, bueno, en el nodo tecnológico, como les decía, se dan cursos de 3D, de programación. En mi caso doy los cursos de robótica. Acá tengo una foto con los chicos o con mis alumnos. No sé si alguno de mis alumnos se habrá conectado. Bueno, si se conectó, salgo de ahí en el chat. Acá están los chicos. Bueno, acá estamos en los cursos de robótica, donde se prioriza siempre el aprendizaje. Donde se prioriza el aprendizaje. Y los chicos van a realizar una tarea en la casa. Muchas veces en la casa desarrollan lo que es la estructura del robot con materiales reciclados. Y en la clase vamos a desarrollar la electrónica y la programación para esa estructura que realizaron. Bien, esto es por un lado. Después, por otro lado, tenemos los chicos que son tecnobóticos. Tenemos dos grupos que son el tecnobótico y el tecnobótico RGB. Que son los que cumplen con todas las actividades, con la edad. Y pueden sumarse al equipo de tecnobóticos donde vamos a competir con otras instituciones. En este caso, bueno, esta foto es del año pasado. Cuando los chicos ganaron una competencia de robótica que se hace en Río Gallegos. Así que, bueno, ahí están los chicos contentos. Habían ganado la competencia. Eso fue en diciembre del año pasado. Bien. Bueno, tenemos, como pueden ver, son niños. Y estos chicos, que acá lo ven en las fotos de tecnobóticos y en las fotos del curso de robótica. Son chicos que ya han pasado por el aprendizaje de lógica con código en bloque. Y el año pasado ya vieron lo que es programación en C. Bien. Y esto, por ejemplo, esta estructura de los robots que les estuve mostrando. Fueron unos robots que se desarrollaron durante el año pasado. Así que, bueno, los chicos que ya el año pasado cursaron. Este año, por ejemplo, van a hacer Robótica 3. Donde ya van a incorporar lo que es programación. Pero con los robots desarrollados del nuevo tecnológico. Y acá, bueno, quería mencionar. Mencionar, por ejemplo, estuve viendo la exposición anterior también que era de IoT. Algo que es sumamente importante al día de hoy. Y, bueno, estos robots, justamente lo que nosotros aspiramos con, por ejemplo, el robot de fútbol. Es que los chicos ya empiecen a desarrollar sus aplicaciones para Bluetooth. Entonces, ya ahí los chicos van a empezar a tener lo que es una noción de lo que es la comunicación a distancia. Y luego, con estas nociones de lo que es comunicación, pueden ya saltar a un nivel más alto que sería IoT. Así que, bueno, es todo un aprendizaje, una curva de aprendizaje. Bien, y, bueno, como siempre les digo a los chicos, estamos aquí para aprender. Así que, bueno, vamos a aprender. Nos arremangamos. Y siempre, yo en las clases, y, bueno, los chicos lo saben, los que son alumnos míos, ahora sí están. Es que empezamos por una pregunta, ¿sí? ¿Son importantes las matemáticas en la robótica? Bueno, a ver, me gustaría que contesten en el chat. A ver, ¿qué opinan las gente que está conectada? ¿Qué opinan? ¿Son importantes las matemáticas en la robótica? ¿Nos sirve saber matemáticas? ¿Sí? A ver, ¿qué dicen? ¿Y qué opinan ustedes? Y a ver, me gustaría saber lo que son de otros lugares también. ¿Cómo ven el aprendizaje de la robótica y la matemática? ¿Tiene sentido dar robótica y matemáticas? Bueno, para el que dijo que no es importante, quizás no es importante para empezar a aprender la robótica, el saber todo de matemáticas. Pero sí es importante tener nociones de matemáticas, porque nosotros todo el tiempo, cuando vamos a programar, lo que vamos a programar son acciones que va a realizar una máquina, ¿sí? Nosotros vamos a programar acciones y estas acciones van a venir en consecuencia de lo que va a medir un sensor y ese sensor nos va a dar una información, esa información nosotros la tenemos que procesar, ¿sí? El sensor, por ejemplo, micrófono que utilizó el expositor anterior, Norberto, va a darnos una señal. Esa señal puede ser analógica o digital y nosotros tenemos que saber qué hacer con esa señal. La podemos comparar y la vamos a comparar con un 1 o la vamos a comparar con un 0 o la vamos a comparar contra un número de una señal analógica. Y bueno, en base a eso entonces siempre vamos a tomar decisiones con un cierto conocimiento de matemáticas, ¿sí? Es muy importante lo que es la lógica de la matemática, de saber comparar números, de saber comparar variables. Y bueno, en base a esto es que vamos, en mi idea es siempre vincular las áreas que los chicos están aprendiendo en la escuela con lo que es el diseño de lo que es la robótica, la programación. Entonces, en conclusión, podríamos decir que en un cierto punto, sí, son importantes las matemáticas y que esto lo podemos llevar siempre en nuestra cabeza, ¿sí? Son importantes las matemáticas, es importante saber de física, si vamos a trabajar con sensores, necesitamos saber en base a qué está modificando ese estado, cuáles son las magnitudes que está mediendo ese sensor, y bueno, cuando vamos a trabajar con actuadores, tenemos que saber si vamos a trabajar con algo que es inductivo, algo que es capacitivo, así que bueno, en conclusiones, algo de matemática tenemos que saber, no es necesario ser un experto porque justamente podemos ir aprendiendo en conjunto. Bien, bueno, entonces, las matemáticas y las robóticas, ¿en qué se vinculan? Bueno, en la geometría, la álgebra, el cálculo, la probabilidad y las estadísticas van a estar siempre, ¿sí? Si nosotros queremos desarrollar un robot, vamos a necesitar saber de geometría para saber si lo vamos a hacer cuadrado, lo vamos a hacer redondo, lo vamos a hacer con un triángulo, entonces necesitamos saber un poco de geometría ya desde el lado de la estructura del robot. Ahora, si ese robot, aparte de esa estructura, va a ser, por ejemplo, un brazo y se tiene que mover entre cintas transportadoras, y bueno, vamos a tener que saber cuál va a ser el recorrido de ese brazo, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar también de geometría muchas veces. Vamos a necesitar el álgebra para, si vamos a necesitar procesar matrices, por ejemplo, vamos a necesitar el cálculo, y acá viene algo que es la probabilidad de la estadística, que también se vincula mucho con la inteligencia artificial, la probabilidad de que algo suceda, y en base a esto es que venimos, porque nosotros vamos a trabajar siempre con diferentes estructuras de nuestro robot, y en base a algo que se va a repetir siempre, va a tomar la misma decisión, ¿bien? Bueno, y bueno, acá les decía algunas imágenes, Bueno, acá como se puede ver, tenemos una de las imágenes justamente, que tenemos un control sobre un robot móvil, ¿bien? Nosotros vamos a desarrollar un robot, y necesitamos saber entonces algo de matemática, ¿bien? Bueno, en base a esto es que yo propongo hacer una calculadora que va a realizar operaciones básicas, ¿sí? Nosotros podríamos realizar la calculadora con muchos elementos, nosotros vamos a realizar una calculadora utilizando solamente tres elementos, ¿sí? Ya los voy a mencionar, pero la idea de esta calculadora es que realicen las operaciones básicas, que es la multiplicación, la división, la suma y la resta, ¿bien? Bueno, los componentes que vamos a utilizar, bueno, van a ser el Arduino Uno, vamos a utilizar en este caso un LED RGB, yo de LED RGB vamos a utilizar solamente dos colores, y vamos a necesitar, vamos a usar un display LCD 16x2, en este caso con una interfaz de comunicación I2C, estos serían los componentes electrónicos que vamos a utilizar, y los vamos a ver programados en el ID de Arduino. En cuanto a la programación, la programación ya estuve escribiendo hace un ratito, porque no quería perder el tiempo escribiendo código, escribiendo código, y que se abuchan, ¿sí? Se van a aburrir si ven 100, escribiendo una persona 100 líneas de código. Entonces me parece más provechoso mostrarlo al código, y ir comentando qué es lo que hace el código. Por supuesto que hay algunos detalles ahí que me parece que son interesantes, vamos a utilizar el puerto serie del ID de Arduino, así que hay un cierto detalle ahí respecto de lo que es la limpieza del puerto serie, así que para todos aquellos que ya son viejos conocedores de Arduino y de la robótica, se pueden quedar que se van a llevar un dato nuevo, se van a llevar más información. Bueno, lo que es el I2C, ¿sí? Se conecta a GND, BCC con 5 volts, y SDA a el, bueno, acá a ver si me sale, perfecto. Lo vamos a ver que lo tenemos conectado al pin A4, y al SCL en el pin A5, ¿bien? De nuestro Arduino. Bueno, la conexión sería así, ¿bien? Ahora la voy a ir haciendo la conexión junto con ustedes aquí para que la puedan ver, lo que es la conexión eléctrica. Son cuatro cables, es muy simple, así que ahí voy a compartir la cámara. Bueno, acá tengo ya el Arduino, y acá tenemos el Arduino, y tengo acá el display LCD 16x2. Entonces, en mi caso, yo ya lo he soldado al display, ¿sí? Con la interfaz 16, con la interfaz I2C. Acá una particularidad es que lo use, si no lo tienen soldado al display, pueden utilizar la placa de pruebas o multipropósito, ¿sí? Y los pueden conectar ahí al display con el I2C. Como yo lo uso siempre ya con el I2C, entonces ya lo he soldado y tenemos los cuatro cables, ¿sí? Bueno, respetando la conexión que dije hace ratito, venimos aquí, ¿sí? Atrás del I2C, como podemos ver, nos dice que el primer pin de conexión se debe conectar en el GND, ¿bien? Entonces, vamos a venir al Arduino y lo vamos a conectar en el GND del Arduino, ¿bien? A ver, tenemos el pin que dice VCC, lo vamos a conectar con 5 volts del Arduino, ¿bien? Venimos acá, tenemos otro cable naranjado, lo vamos a conectar con el 5 volts. Y ya con esto tenemos alimentado nuestro display, ¿sí? Tenemos energizado nuestro display. Bueno, ahora tenemos que conectar los cables de comunicación. En este caso tenemos como primer pin el SDA, ¿sí? El SDA lo vamos a conectar en el pin número 4, en el pin A4, perdón, en el pin A4. Entonces, lo vamos a conectar aquí, ¿bien? Tenemos en el pin A4, y luego vamos a conectar el SCL, ¿sí? En el pin A5. Bien, venimos aquí, aquí está. Bueno, acá podríamos ya directamente tener, para visualizar, para introducir los comandos a través del puerto serie, del ID Arduino, y ya tendríamos funcionando nuestra calculadora, ¿bien? Pero vamos a ir un paso más allá y vamos a agregar un LED RGB, un módulo LED RGB, ¿sí? Donde como podemos ver tenemos los pines de conexión. En mi caso, a la calculadora la voy a conectar con dos LEDs, ¿sí? Entonces, vamos a tener un LED rojo que va a estar en espera para el ingreso de la operación, y el LED verde que nos va a decir que la operación ya ha sido resuelta, ¿bien? Entonces, vamos a venir, lo vamos a conectar, tenemos el pin, acá como podemos ver, ahí está, tenemos el pin negativo, el pin negativo lo vamos a conectar en el GND, yo lo voy a conectar en el GND, que lo tenemos arriba del pin 13, y luego voy a conectar los colores, voy a conectar el color verde, en el pin 12, ¿bien? Y el pin del color rojo lo voy a conectar, perdón, el verde lo voy a conectar en el 12, y el rojo lo voy a conectar en el pin número 13, ¿bien? Ahí está, perfecto, bien, entonces vamos a tener, bueno, este cable es el cable de alimentación de la computadora, ese no es de aquí, ¿sí? Vamos a tener nosotros esto, ¿sí? Empezamos aquí, dejamos de compartir, y vamos a ir a ver lo que es el código, ¿sí? El código, por supuesto, que es libre y va a estar listo para compartir, a cualquiera, si alguien lo quiere ahora, lo podemos compartir acá por el chat, no hay ningún problema, y si no, se pueden comunicar conmigo, por supuesto, al finalizar el taller, y lo voy a compartir, ¿sí? Pero bueno, lo más importante acá es analizarlo, y qué vamos a aprender con esta codificación, cuáles son las particularidades que nos va a dar, ¿sí? Bien, bueno, ahí se puede ver, perfecto. Bien, vamos a venir aquí, entonces tenemos, bueno, acá va a estar mi nombre y mi correo, para los que me pidan el código, bien, y acá como podemos ver, bueno, utilizamos las librerías del I2C, el Liquid Crystal, tenemos, esta es la dirección de memoria del display, y vamos a utilizar dos variables float, que van a ser lo que vamos a introducir por teclado, ¿sí? Vamos a tener un número 1 y un número 2, bien, luego vamos a tener un carácter, que va a ser el operador, ¿sí? Estas variables están acá declaradas de forma global, y vamos a tener un resultado, perdón, vamos a tener el LED, perdón, de espera, que va a ser el 13, el que nos va a indicar que está el sistema esperando a que le ingrese a una operación, y el LED resuelto, que va a ser el verde, que nos va a decir, ya está la operación resuelta, ¿bien? Bueno, acá como pueden ver, lo interesante de este desarrollo, de actualizar una calculadora, es de que le podemos enseñar a los chicos a trabajar con variables, y que podemos enseñar a los chicos a trabajar con funciones, y al trabajar con datos simples, tanto como int como float, vamos a ver que es mucho más simple el aprender lo que es el paso de valores a una función, ¿bien? Acá, si vamos a la función setup, podemos ver que vamos a tener declarados los pins de los LED como salida, el espera y el resuelto van a estar declarados como salida, inicializamos el LED, ¿sí? Encendemos la luz del display, luego iniciamos lo que es la comunicación del puerto serie a través de 9600, de serie al Beijing 9600, seteamos el cursor del display, para que nos salga un cártel que nos va a decir calculadora, ¿bien? Esto es para que nos salga un cártel que nos diga calculadora en el display, ¿bien? Luego, una vez que hicimos esto, va a venir ya al boi loop, para que se repita la programación que se va a repetir siempre. Bueno, acá como pueden ver, ya les digo que para que inicie, va a iniciar con el LED espera en alto, y el LED resuelto en bajo, o sea que va a estar encendido el LED que ya está en espera, y apagado el LED que está resuelto, ¿bien? Bueno, y acá viene una característica que es muy particular de lo que es la comunicación serie, y por eso les decía de que se quede un resto más, los que saben y van a aprender algo más, porque ya la comunicación serie está iniciada en el voice setup, y acá la vuelvo a iniciar, no sé cómo va a decir, pero ¿por qué volvés a iniciar la comunicación en voice setup? ¿Va a iniciar? ¿Es algo que se tendría que ejecutar una sola vez? Bueno, quédense, quédense, porque ya vamos a ver, porque inicio la comunicación, y luego gozo lo que está en el buffer de la comunicación, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es de que en algunas ocasiones queda, queda un residuo en el buffer de comunicación, entonces, lo que me conviene es sellarlo al puerto, y volverlo a abrir, sellar la comunicación serie, y volver a abrir, cada vez que termina la operación. Esto lo hacemos para, esto se podría definir también una función, ¿sí? Que sea limpiar, limpiar la comunicación, yo lo hice aquí, ¿sí? Así que bueno, luego una vez que iniciamos la comunicación, vamos a limpiar lo que es el display, en este caso el LCD, vamos a washar, recuerden que aquí en esta instancia, se va a encontrar todavía escrito la palabra calculadora, ¿sí? Nos va a quedar la palabra calculadora, aquí va a bollar la palabra calculadora, y va a escribir ingrese operación, ¿bien? Una vez que nos va a salir esto por pantalla, nos va a salir un cartel que nos va a decir, ¿sí? Que debemos ingresar, en el puerto serie nos va a salir, ¿cómo debemos ingresar la operación? Vamos a ingresar el primer valor, luego vamos a ingresar el operador, y el segundo valor, ¿sí? Todo seguido lo vamos a ingresar a través del puerto serie. Bueno, una vez que hicimos esto acá, vuelve a limpiar lo que tenga el puerto serie, ¿sí? Esto podría estar o no, ¿sí? Yo lo he dejado porque me aseguraba de que a esta instancia, cuando ya vamos a introducir el valor en el puerto serie, con el tiempo este de un segundo, va a bollar todo, ¿sí? Lo que tenga, si puede llegar a tener algo desde que inició el void loop, ¿bien? Luego, vamos a consultar, si tenemos algo, ¿sí? Lo primero que tengamos en el puerto serie, si tenemos, lo primero que tenga algo en el puerto serie, lo primero lo vamos a cargar en la variable num1, ¿bien? Esto lo vamos a cargar, podemos ingresar un número flotante, ¿sí? Un float, luego tenemos, va al segundo valor, segundo carácter que tenga en el puerto serie, lo va a cargar en carácter justamente, que en este caso le puse el nombre operador a la variable, ¿sí? Y luego, al tercer valor que encuentra en el puerto serie, lo va a cargar en la variable num2, ¿bien? Entonces, hasta aquí ya tenemos ingresada lo que va a ser la operación, la operación que va a ingresar por teclado el usuario, ¿sí? Al ingresar por teclado el usuario de esta operación, nosotros podemos decidir a través del operador, ¿sí? ¿Qué va a resolver nuestro Arduino, ¿sí? Bueno, en este caso voy a preguntar si el operador, ¿sí? Es un más, vamos a la operación en pantalla, ¿sí? Va a mostrar la operación en pantalla. Esta operación en pantalla es una función, entonces, acá viene lo más interesante, porque acá yo a la operación por pantalla le voy a mandar el número 1, el número de ingresado, el segundo número ingresado, y le voy a mandar el operador, ¿sí? Entonces, vamos a la función operación en pantalla. Si ya nos está diciendo la función operación en pantalla, es porque va a interactuar con la pantalla la función. Bien, y acá recordemos que vamos a tener dos pantallas, ¿sí? Vamos a tener la pantalla de la computadora en el puerto serie, y vamos a tener el display de 16 por 2. Entonces, ¿qué es lo que va a venir acá en la operación? Va a marcar en pantalla lo que ya está resuelto, ¿sí? Va a marcar la espera, ¿sí? Va a marcar la espera, lo va a poner en bajo, porque ya está resuelto, entonces va a mandar el resuelto a alto, ¿sí? Y va a mostrar por el puerto serie, la primera variable, el operador y la segunda variable. Y ustedes pudieron ver ahí de que yo le he mandado num1 y num2, y acá lo recibe en a y b, ¿sí? Entonces, esto me parece una característica muy importante también para enseñar, porque nosotros cuando estamos pasándole los valores, le pasamos las variables, y la función la tiene que alojar en una variable local. Entonces, esta variable local de la función se puede llamar de otra forma, ¿sí? Acá yo le he llamado a y b justamente para diferenciarlas de num1 y num2, y para que se pueda ver esa diferencia de lo que es las variables que está trabajando el programa BoyLoox y las variables en las cuales va a recibir la función en este caso, que es la operación en pantalla, ¿bien? Esto va a mostrar en pantalla, entonces las variables, y va a mostrar el igual, ¿bien? Entonces venimos de vuelta al BoyLoox, ¿bien? Va a llamar entonces a mostrar por pantalla, luego va a mostrar también por pantalla, en el puerto serie, en este caso, ¿sí? lo que me devuelve a la función suma, la función suma, a la cual le voy a enviar solamente dos parámetros, num1 y num2. Yo acá, ¿por qué no le mando el operador a la función suma? Porque yo ya sé que es una suma, entonces, ya directamente acá voy a la función suma, yo ya sé que lo que va a recibir en la primera y la segunda variable, que acá como variables locales las he definido como a y b, va a sumar, ¿sí? Entonces directamente pongo el retorno de a más b, ¿sí? Como pueden ver, lo mismo he implementado tanto para la resta, para la multiplicación y para la división, ¿sí? Acá en el caso de la división podríamos tener una particularidad, podríamos, podrían en algún momento el usuario introducir la variable b igual a cero, entonces, ¿qué nos va a decir? No puede decir infinito, se puede causar una indeterminación, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Le podríamos añadir que la división la realice si el número b es diferente de cero, ¿bien? Bien, ahora, entonces, si volvemos acá, bueno, entonces tenemos lo que es la función suma, entonces acá me va a retornar lo que es la función suma, y luego en el display me va a mostrar lo que va a ser, que va a ser el resultado, ¿sí? son diferentes características y justamente eso es lo interesante de realizar este proyecto de calculadora, que vamos a trabajar con solamente dos variables y un operador, y ya podemos definir un montón de funciones, podemos tomar la característica que cada uno desea de esta función, esta función de cada función, y eso me parece que es sumamente importante para los chicos que están recién aprendiendo de lo que es la robótica y la programación, porque a un programa algo que es tan simple como sumar, ellos ya le pueden agregar las características que ellos quieran, tanto para mostrar por pantalla como para cargar los valores, así que me pareció súper interesante. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá, en el serial end, ¿bien? Bueno, como les comenté en un principio, lo que sucede en el puerto serie, que al terminar la operación, porque acá ya hemos terminado de resolver la operación, nos puede llegar a quedar un residuo en el puerto serie, y la única forma de asegurarnos de que no queda nada en el puerto serie, es cerrándolo y volviéndolo a abrir, ¿sí? En algunas ocasiones, esto nos va a causar un retardo en la programación, pero en este caso particular, nosotros estamos recién aprendiendo, la idea es que los chicos se motiven y vean el trabajo funcionando, entonces lo puedan hacer funcionar, y de esta forma se van a evitar de tener los errores que les puede salir en el puerto serie, que muchas veces les va a salir íconos que no son lo que nosotros estamos introduciendo por teclado. En otros lenguajes de programación, esto se resuelve, por ejemplo, Java, lo resuelve directamente definiendo diferentes teclados, entonces va en Java, por ejemplo, se define un teclado para float, un teclado para int, un teclado para carácter, un teclado para strings, y directamente desde esa forma se soluciona este problema de lo que es los residuos que quedan en el buffer de la comunicación serie. Así que bueno, vamos a verlo funcionando, vamos a ver si esto funciona, vamos a ver si es real, vamos a ver cómo se lo ve en pantalla, para esto voy a conectar el Arduino, acá les comento que estoy trabajando con el ID del Arduino, el 2.0, ahí está, bueno, ahí me va a aparecer calculadora, bien, a ver, voy a coger un poquito los cables para que se pueda ver después en pantalla, ahí estamos, bien, ahí está, bien, ahora si comparto pantalla, vamos a ver si me permite compartir directamente toda la pantalla, para, para evitar de, quiero que se vea el puerto serie, bien, por favor me avisan ahí si se ve un poquito mejor, si no, lo vamos corrigiendo, bien, a ver ahí, ahí se ve mejor, perfecto, bueno, vamos entonces, vamos a cargar el código, acá recuerden que en esta versión de Arduino, tenemos que seleccionar el puerto POM siempre, y luego, una vez que seleccionamos el puerto POM, vamos a cargar el código en el Arduino, bien, a ver ahí, bien, descargamos el código en el Arduino, vamos a ir al monitor serie, bien, bueno, acá voy a limpiar el monitor serie de lo que me quedó anterior, limpiamos, y volvemos aquí, bien, la idea es que se pueda ver, ahí está, bien, entonces ahora voy a presionar el botón reset del Arduino, bien, entonces me va a decir ingrese, el primer valor, el operador, y el segundo valor, bien, voy a ingresar entonces, dos, más, dos, sí, presionamos enter, te va a salir entonces, lo que era la función de mostrar, sí, mostrar en pantalla, me va a mostrar el primer número, el segundo número, el operador, sí, y como pueden ver, ahí me va a mostrar, el resultado, bien, una vez que hizo toda la operación, sí, va a tener un delay de 10 segundos, en total de 12 segundos, contando con el delay del puerto serie, y va a quedar habilitado para ingresar la siguiente operación, sí, acá podemos ingresar 3 por 3, bien, y nos va a decir el resultado, y nos va a marcar la operación con el resultado, bien, bueno, y así como hicimos esta calculadora, que es solamente para los valores, para las operaciones, más simples, que es la suma, la multiplicación, la resta, la división, la idea con este proyecto, es que podemos ver al Arduino también, más allá de un controlador, que va a mover un robot, que lo va a mover hacia adelante, hacia atrás, y que podemos ver el poder de cálculo que tiene Arduino, que nos va a servir para realizar operaciones, podemos realizar operaciones con matrices, podemos realizar operaciones de calcular la integral en un punto, podemos calcular la derivada, podemos calcular montones de operaciones con programación, y el Arduino, el Arduino tiene mucho poder de cálculo para este tipo de operaciones, y entonces podemos después tratar de analizar, analizar señales, a través de Arduino, bien, por otro lado, venimos acá, a ver, vamos a verlo al Arduino, vamos a ver que es lo que nos está mostrando por pantalla, hasta acá vemos lo que es el puerto serie, vimos lo que es la comunicación del puerto serie, ahora vamos a ver lo que es el Arduino, vamos a ver que es lo que me está mostrando por pantalla, y vamos a ver el LED, acá tenemos el LED, y tenemos el Arduino, bien, acá quedó ya ingreso de operación, bien, vamos a apretar el botón, voy a apretar en este caso el botón reset, para reiniciar todo el Arduino, como pueden ver, primero me va a aparecer la calculadora, y luego, a ver, voy a apretar de vuelta el reset para que se vea bien, perfecto, cualquier cosa, si no se ve, por favor, escriban ahí en el chat, bien, y me va a decir ingreso a operación, entonces ya una vez que está ingreso a operación, voy al puerto serie, bien, y en el puerto serie voy a ingresar, 12 más 3, bien, me voy hacia el Arduino, y en el Arduino van a ver que me va a marcar, ingreso 12 más 3, igual a 15, bien, y de esta forma, y ahora como pueden ver, el LED se encuentra en verde, una vez que terminó la operación, el LED pasó a color rojo, bien, de esta forma podemos ver que va a realizar la operación que nosotros programemos, como le digo siempre a mis alumnos, los robots, las computadoras, no andan por sí solas, alguien las tiene que programar, y bueno, en ese sentido es que nosotros nos tenemos que arremangar y decir, bueno, me voy a convertir en un desarrollador, y voy a programar un robot, voy a programar una computadora, voy a programar mi propia calculadora, ¿sí? La idea con esto es motivar a los chicos a que puedan desarrollar ellos su propia tecnología, yo lo hice de esta forma, para que ellos lo vean de ejemplo, ahora, está en ellos, dar las características, la impronta que ellos quieran, ¿sí? pueden realizar lo que es cálculo de perímetro, de área, bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplito corto, nada más, ya nos estamos quedando un poquito corto de tiempo, pero les voy a mostrar el ejemplo para que lo puedan ver, vamos a pasar a un ejemplo, hasta acá hicimos lo que es una calculadora con operaciones básicas, ¿sí? Pero podríamos tranquilamente hacer una calculadora para que nos resuelva el perímetro, el área, de un triángulo, de un cuadrado, de una figura geométrica, cualquiera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una simple hoy, vamos a hacer una simple para que todos lo puedan entender, y que cada uno se quede ahí, viendo qué es lo que le puede modificar, ¿sí? Ahora, en este, en este, en el código que les voy a mostrar ahora, tiene un error, tiene un error, quiero ver quién es el que está atento aquí, quién está atento ahí en la, en la charla, y quién lo puede encontrar al error, ¿sí? Vamos a venir, a ver acá, ahí está, a ver, voy a ver quién está atento, el charla es un error de matemáticas, a ver, si alguien lo puede detectar al error, a ver, perdón, vamos a compartir primero, vamos por partes, a ver ahí, voy acá, ¿bien? Hasta acá, entonces, lo que resolvimos fue la calculadora, ¿bien? Pero nosotros podríamos tranquilamente, realizar una calculadora, que aparte de realizar las operaciones básicas, nos resuelva las figuras geométricas, que nos diga, por ejemplo, de un cuadrado, nos diga cuál es el perímetro, cuál es el área, de un círculo, una elipse, un trapecio, un rectángulo, nosotros podemos hacer la operación que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos, si estamos en la escuela aprendiendo las características de un círculo, podemos realizar la programación para resolver todos los círculos, ¿sí? Y de esta forma, verificar lo que nosotros estamos haciendo a papel y lápiz, ¿sí? En la escuela, lo verificamos a través de la programación, ¿bien? A través de la programación y del Arduino, que me parece súper importante. Por ejemplo, a partir de los cuadrados, tenemos diferentes cuadrados, tenemos cuadrados rectángulos, cuadriláteros de cuatro lados iguales, el romboide, el trapecio, ¿sí? Ahí está. ¿Bien? Bueno, antes no, todavía no terminamos, todavía vamos acá. Vamos a este ejemplo, lo vemos acá. Bueno, en el caso de este también, vamos a trabajar con, en este caso, voy a hacer una programación simple para ver el área y el perímetro de un cuadrado, ¿bien? Entonces, vamos a ver el área y el perímetro de un cuadrado, vamos a necesitar una variable que va a almacenar lo que es el lado, otra que va a almacenar el perímetro y otra el área. La idea es que vamos a hacer un cuadrado con todos los lados iguales, entonces, que el usuario, nosotros vamos a hacer una programación de que vamos a introducir el valor de un lado y con eso vamos a poder calcular tanto el perímetro como el área, ¿sí? Y recordemos, ¿cómo se calcula el perímetro? ¿Cómo se calcula el área? ¿Sí? Vamos a ver si encontramos el error. A ver, tenemos entonces, por un lado tenemos el lado, ¿sí? Que va a ser una variable de load, el perímetro también y el área también. Luego, podemos, acá en este caso, también lo hice yo, de utilizar el display, el 16x2 y la comunicación serie, ¿bien? Tenemos el, también vamos a setearlo, vamos a decir que también es una calculadora, ¿sí? Le digo también es una calculadora, la diferencia es que en vez de realizar las operaciones básicas, va a realizar el cálculo del perímetro y del área de un cuadrado, luego va a esperar, bueno, tres segundos y me va a mostrar aquí, ¿sí? Acá vamos a, le va a pedir al usuario, también utilizo el mismo método para bochar lo que queda en el puerto serie y luego le vamos, le voy a decir, a ver, perdón, ahí voy a poner la, para que pueda ver, ¿bien? Acá en el boilo, le digo al usuario, bueno, que ingrese un lado, ¿sí? Va a ingresar un lado, el valor de un lado, esto se va a almacenar aquí en la variable y luego va a calcular el perímetro, ¿sí? Que va a ser igual al lado por cuatro y el área que es igual al lado, ¿sí? Luego tenemos la comunicación serie, ¿sí? Ah, bien, bien, veo que ya algunos están respondiendo acá en el chat, ¿cuál es el error? Bien, muy atento, muy atento, bien, bien, bueno, perfecto, perfecto, bien, veo que están atentos, así que le, me gustaría después saber obviamente qué les ha parecido hasta aquí, pero bueno, vamos, continuamos con esto, nos va a mostrar en, tanto en el puerto serie como en el display, me va a mostrar el resultado de lo que es el perímetro y el área, ¿sí? De acuerdo al lado que va a ingresar el usuario, ¿sí? Entonces vamos a venir acá, bueno, ya me estuvimos comenzando acá, bueno, muy bien, perfecto, bien, bueno, entonces modificamos aquí, ¿sí? Acá tenemos lado, sería lado, por lado, ¿sí? Bien, una de las grandes ventajas que tiene este, que tiene este ID de Arduino es que tiene el auto completado, ¿sí? Nos facilita un montón, ¿sí? A la hora de ir escribiendo las variables, sobre todo, muchas veces nos podemos llegar a equivocar, si escribimos, muchas veces tenemos la costumbre de escribir la primera letra con mayúscula de las variables y en algún caso la escriben con minúscula, bueno, esto del auto completado nos ayuda a darnos cuenta de eso, ¿bien? Bueno, acá vamos a venir, voy a sacar la lupa, ah, no, perdón, voy a mostrar primero acá en el puerto serie, ya estamos terminando, falta unos minutitos, voy a, lo tengo conectado ahí en el puerto, perfecto, venimos acá al puerto serie, bien, perfecto, bueno, acá lo tengo que abrir, vamos a venir, entonces, lo abrimos acá al puerto serie, bueno, voy a sacarlo un ratito para que se, pueda ver esto, ahí está, bien, tenemos el monitor serie, acá vamos a ingresar, por ejemplo, 5, y me va a decir que el perímetro es 20 y el área es 25, ¿bien? Bueno, por supuesto que voy a leer con más detenimiento, entonces, ahora que termine, estoy terminando la exposición para ver qué es lo que opinan todos ustedes respecto de si les gustó, si se puede aprender algo, a mí me pareció muy interesante que los chicos empiecen a tener esa mentalidad de dejar de ser usuarios y pasar a ser desarrolladores, nos gusta usar una calculadora, bueno, ¿por qué no desarrollar una calculadora? Nos gusta utilizar una aplicación que se conecta con el robot, ¿por qué no desarrollar tu propia aplicación que se conecte con el robot? Entonces, me parece que esa es una de las grandes ventajas que nos da Arduino, sobre todo, y por eso me encanta participar de ese tipo de eventos porque podemos intercambiar opiniones, quizás a alguien no le gusta, quiere ir por otro lado y bueno, es una opinión válida también y por supuesto que me gustaría escuchar cuáles son los argumentos, así que siempre vamos a estar abiertos a nuevas ideas, así que bueno, quisiera, bueno, ahora voy a mostrar lo que es la comunicación, perdón, perdón, sé que me estoy pasando los minutos, por cualquier cosa y si quieren contactar conmigo pueden buscar en las redes sociales como Nuevo Tecnológico Catamarca y en mi caso particular, bueno, me pueden escribir tanto en Instagram como Jorge Omar y en mi mail jjjquio.edu.ar y en el caso de este es un canal que administramos acá en Argentina que es Maker Arduino Argentina, ¿sí? así que si quieren suscribir al canal es un canal de Telegram, siempre pasamos información tanto de lo que es Robotica, como de lo que es Arduino Así que por supuesto que Quedan las líneas de comunicación Abiertas, y en cuanto a los códigos Que mostré hoy, por supuesto que El que quiera me puede escribir Y se lo voy a estar enviando Así que, bueno, por supuesto Ahora voy a leer el chat con más detenimiento Y me gustaría escuchar la opinión de todos Que les ha parecido, si les parece interesante Y en caso de alguna Modificación, ¿qué modificación proponen? ¿Sí? Así que bueno, agradecer a toda A toda la organización De este evento Y gracias por invitarme Para ser parte Del Arduino Day, que nos une a todos Nos une a todos en el mundo Muy bien, vamos a pasar A las preguntas, agradeciendo La exposición Desde tu experiencia, coméntanos ¿Qué edad recomiendas que es la apropiada Para enseñar a niños y adolescentes El lenguaje nativo de Arduino? Bien, para aprenderte A mí en lo personal Me parece que es Mejor aprender a partir de los 10 años Ya teniendo una experiencia A partir de los 10 años Pero ya teniendo una experiencia De lo que es La lógica de programación Me parece a mí Que lo más importante Es aprender primero La lógica de programación Y que ahí sí Hacen un muy buen trabajo Lo que es la programación en bloques Para los chicos Les resulta mucho más simple Mover los bloques Y a partir de ahí Aprender la lógica de programación Y sobre todo Lo que son las estructuras Condicionales y repetitivas Lo que son las estructuras Condicionales y repetitivas A partir de bloques Me parece que es ideal Ideal Lo que es la parte de variables De definir una variable Me parece que Es ahí donde se puede aprender Mejor el concepto Para chicos ¿Sí? Para chicos Donde se puede aprender Mejor el concepto De lo que es Alojar una variable De lo que es Un espacio de memoria Que es lo que estamos haciendo Con una variable Entonces me parece Que ya con estos Conocimientos previos A partir de los 10 años Ya se puede aprender Lo que es programación en C Pero por supuesto No es dejarle la puerta A cualquiera Que quizás Quiere aprender A partir de C Por supuesto Que puede aprender Simplemente Tienes que saber leer Escribir Y saber las operaciones Básicas De lo que es La comparación Y el igual Y vas a poder Aprender robótica Tranquilamente Con programación en C La curva de aprendizaje Va a costar un poquito más Pero se llega Listo Jorge Muchas gracias Por la participación En este evento Por compartirnos Esta experiencia Y bueno Será hasta otro momento Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Y un saludo muy grande A todos mis alumnos Que me están viendo Y toda la gente de aquí Del Nodo Tecnológico Muchas gracias Jorge